Bajo el título Francisco, servidor en Buenos Aires y servidor para el mundo, la muestra fotográfica dedicada a su santidad recorre 10 años de historia concentrada en 25 fotografías inéditas que hoy se muestran al mundo. Yo quería que se pudiera transmitir esos valores esenciales y los dos valores más importantes que para mí tiene este hombre de Dios, su sencillez y su humildad. En la sede del monasterio Santa Catalina de Siena, ubicado en pleno corazón de la ciudad de Buenos Aires, se está desarrollando esta muestra fotográfica en honor a su santidad Francisco. La muestra puede visitarse de lunes a viernes y la entrada es libre y gratuita. Y podemos llegar a ver también muchas fotos donde está sonriendo y está feliz que hoy el mundo disfruta de esa sonrisa, pero acá en Buenos Aires a veces era, a mí me costaba un poco poder conseguir esa sonrisa que hoy los fotógrafos la tienen a mano y a mí me costaba un poco, pero no porque no fuera un hombre feliz y un hombre contento y alegre, sino que creo yo que por los temas que había en Buenos Aires con los cuales se comprometía mucho a veces no daba mucho para reír, tal vez, ¿no? En las paredes de una de las galerías laterales del convento Santa Catalina de Siena, el fotógrafo Enrique Canga nos va mostrando al cardenal Bergoglio en gestos conmovedores. Uno de ellos es su favorito. Lo había encontrado ahí al cardenal, escondido entre medio de toda la gente, allá arriba de todo, y volví corriendo rápido, a ver si encontraba todavía esa imagen, esa posición, esa consigna que ellos habían pedido. Llegué justo y veo esta escena que no lo podía creer en ese momento, así que bueno, disparé y aquí está. Y después de todos estos años puede salir a la luz esta foto que demuestra un hombre sencillo, humilde, que se entrega. Y vaya a saber si este chico sabe hoy a quién tuvo en su pecho, a quién abrazó, que hoy es nuestro Papa Francisco. Evangelizar a través del arte y la cultura es uno de los desafíos vigentes para la Iglesia Católica en la instrumentación de novedosas herramientas. Qué lindo que la gente pueda estar disfrutando de una imagen, sobre todo que vivimos en esta cultura donde la imagen ha cobrado mucha importancia. Entonces bueno, esto de transmitir gestos, transmitir valores a través de una imagen, lo hago como una herramienta de evangelización. Así que bueno, pero jamás me imaginé llegar hasta acá claramente, ni que tuviera esta repercusión que está teniendo. La muestra permanecerá abierta hasta el 28 de junio y se tiene previsto trasladarla a Brasil en el marco de la Jornada Mundial de Jóvenes para conocer un poco más de este sacerdote que conmueve al mundo. Dios lo sabe, está puesto en oración eso de que Dios decida hasta dónde quiere llegar con esto. Y mi gran objetivo con esto es que realmente aquellos que lo conocieron al Cardenal, nada, que vengan, que refresquen a este hombre que tanto nos ha dado en Buenos Aires. Y para aquellos que no lo conocieron, que realmente puedan descubrir la presencia de Dios detrás de este hombre. Porque es un hombre elegido, claramente. Que hoy el mundo se está sorprendiendo con estos gestos de la sencillez y la humildad. ¡Gracias!